Muertos y heridos por tiroteo en aeropuerto de Florida en Estados Unidos. No es a través del vandalismo como habrá de cambiar la realidad, dice el presidente de México. Contingencia ambiental en noreste del Valle de México, no hay restricciones vehiculares. Y saldo blanco durante operativo de Reyes Magos en la Ciudad de México. Bienvenidos, esto es En Una Hora. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, la CONCANACO, estimó que entre 700 y 800 comercios y empresas fueron vandalizadas en los últimos días. Muy buenas noches, al menos cinco personas murieron y ocho más resultaron heridas luego de un tiroteo en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. La Secretaría de Energía, Grupo 500 y Petróleos Mexicanos acordaron que el abasto de gasolina y diésel se realizará de forma normal en las 1.800... La Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que conforme... ... ... ... ... ... ...